Estamos al aire, estamos preparando esta rica carnecita asada para dar la bienvenida porque es el año 2009. Estamos junto a Jambín Gabilán, que está en la cámara, y junto a mi madre que anda por ahí en la cocina, aparece buscando una chuleta. Así que vamos a tener que comernos todo esto de la cita de carne para las chuletas que ya vienen, para poder partir el año 2009 con la guatita llena y el corazón contento. Esperamos que los pocos que vean este video, porque es un video para nosotros, también tengan la posibilidad de compartir en esta noche, igual que nosotros, compartir un pedacito de carne, a lo mejor alguna que otra ensaladita que puede salir, y por supuesto un buen vaso de jote hoy día, o licor de ave como el sabor de uno, ¿verdad? Suena más bonito. Entonces para todos ustedes amigos, un saludo con este licor de ave mal llamado jote, y que lo pasamos muy bien, vamos a dejar hasta ahí la grabación por ahora, pero ya vamos a volver desde otro rincón de la casa, o desde aquí, quizás cuando se queme la carne, quizás cuando se caiga la carne, quizás cuando suceda algo, o quizás simplemente cuando el cocinero ya esté ebrio, ¿ya? Porque da calor esto del fuego, ¿ah? Entonces hay que mantener su cúmedo por dentro para poder mantener la temperatura ad hoc, dicen por ahí. Saludos, ya terminamos de hacer el asado, ya estamos vestidos más o menos formal, ¿ya? Porque no entendí el mensaje de mi hija, mi hija me dijo que me vistiera no formal, y yo entendí lo contrario, formal, ¿ya? Pero ni tanto, porque estoy sin corbata, ¿ya? El vestón me lo puedo sacar en cualquier momento, y quedo informal. También podemos ver que tenemos la mesa servida, no van a ver nada porque si yo no muevo la cámara, no van a ver nada porque la jardín no está en la cámara ahora, ¿ya? Anda por allá, por allá anda, ¿ya? Por ahí viene haciéndose la loca, ¿ya? Va a pasar por ahí, ¿ya? Ni se va a ver, ¿ah? Ahí va, ¿ve? ¿ya? Entonces ella va a hacer una toma a la mesa así, para mostrar que tenemos la mesa casi servida. Ahora, yo no sé quién se habrá tomado el resto de vino, pero aquí falta vino. Vamos a tener que hacer algo para llenar la botella de nuevo, vamos a tener que hacer un milagro así como lo que hacía Jesucristo. A ver si nos resulta a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Aquí está. Somos mejor que Jesucristo, ¿ah? Y de guarda, ¿ah? O sea, ni siquiera comprado en la botería, no le vamos a hacer ningún tipo de publicidad a los vinos Anakena, ¿ya? Porque no corresponde eso. En realidad tenemos varios vinos por ahí guardados, según me dice la asistente Jazmín, ¿ya? Dice que hay algunas otras botellas por ahí guardadas, ¿ya? Y queda un conchito de ron también que vamos a tener que degustar, yo creo que después de la cena. Bueno, vamos a quedar hasta ahí, después de haber hecho este acto mágico de haber cambiado la botella y nos juntamos cuando estemos sentados en la mesa. Buenas noches, de nuevo. Bueno, como ya es tradición, como un momento yo digo algo en esta noche y no va a ser esta la ocasión de dejar de hacerlo. Mientras yo viva, se irá algo en la mesa. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber, como dijo alguien por ahí. Al abordaje, muchachos. ¿Quién fue el weón? ¿Quién fue un poco de gordo? Bueno, ha sido un año complicado, un año difícil, pero también un año lleno de satisfacciones este 2008. En lo personal. Y a lo mejor, si mis acompañantes en la mesa, mi madre y mi hija quisieran hablar, sería bonito. ¿Tú? Tampoco. Bueno, para la Jarmín fue importante este año porque entró a la U. que aprobó su primer año de fonaudiología, por lo tanto hoy día está hablando mejor. Creo que eso es lo único que aprendió este año. que ya tiene su piocha, ya tiene un delantal blanco, se cree el cuento de doctora. Y creo que es importante. Es algo que nos llena de satisfacción. Mi madre, creo que ha vivido este año, y a lo mejor, no sé si me equivoco o no, pero, estos meses últimos de este año han sido complicados en relación a su problema en la rodilla, a su cadera. Pero, bueno, estamos haciendo lo posible, por ahí está yendo al médico, está yendo a ver otros médicos, no a los del consultorio, esos que no atienden. que dan horas va 20 veces más. Y para mí, en lo personal, también ha sido súper importante. Importante en el sentido de estilo hermida. Y me estás haciendo duro. Está todo grado, yo lo voy a ver. ¿Ya? Sí, también voy a hablar de ella, ya. ¿Y yo también? Sí, también voy a hablar de ella, Jarmín, ya. Sí. Pero primero, vamos a hablar del programa. ¿Ya? Importante en relación al Aquilo Olmida. Sí. Que tuvo un desarrollo importante este año. También importante la participación en el equipo de ACV Televisión, junto a Raúl y junto al Claudio. Y junto al Bicho, por supuesto. Se me estaba olvidando. Yo, obviamente, junto a la Paolita, a la Eli. A la Gabriela. La Gabrielita. Y la Jarmín ahí, que también está participando activamente. No sé en qué, pero ella participa. Así que ha sido un año súper interesante. Y como la Jarmín decía recién así, hacía signos. ¿Ya? Sí, también. ¿Ya? A nivel emocional. ¿Se dice? Sí. 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 También ha sido importante. ¿Ya? ¿Ya? En estos últimos meses, porque... Sí. He tenido la suerte de encontrar una mujer. Que... Con la cual puedo compartir y la cual le gusta lo que hago. No tenemos diferencias. Ella hace otra cosa. No tiene nada que ver con la radio. No tiene nada que ver con el canal. Y... Eso hace que tengamos temas de conversa. Para que tengamos sueños y un montón de cosas. ¿Mm? Entonces, ha sido un año así como... Como redondito. ¿Cómo Jarmín? ¿Estás así haciendo hit? ¿Cómo? No me salgo. Así que... Por todo eso, mientras ustedes comen. Ya, el weón sigue hablando. Weón conche su madre, el weón hace dedo. ¿Verdad? Eh... Hacer un brindy. ¿Mm? Por todo eso. Y porque este otro año... Después nos queda una hora... No. Nos quedan cincuenta y cinco minutos. Eh... Sea... Sea mucho mejor. ¿Cómo se llama? Ah, no dije el nombre de ella. Hay que decirlo. ¿Obvio? ¿Obvio? Eh... Vamos... Vamos a decir la chapa nomás, ¿eh? No vamos a decir el nombre. Vamos a decir Antonia. ¿Ya? Vamos a decir Antonia. Eh... Así que... Por... Por... Mi madre. Por mi hija. Por mi hijo que falta. Por... 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 Por la Antonia. Ya. Ya. Y obviamente... Por el rey. Ya. Salud. Que sea un... Muy buen año... Tomino, ¿eh? Tomino, ¿eh? Tomino, ¿eh? Tomino, ¿eh? Tomino, ¿eh? Tomino, ¿eh? Tomino, ¿eh?